tema durante su participación en la cumbre empresarial justamente iberoamericana el presidente de la república de guatemala el doctor alejandro llamatea y resaltó el papel de la cooperación que se tiene entre todos los países y naciones que están conformando esta cumbre que son 22 estados nos acompaña daniel collín abordando el tema así que adelante daniel como estás escuchamos qué tal amable televidente y compañeros allá en estudio si es que durante su participación en el encuentro empresarial iberoamericano el presidente de la república alejandro llamatea y resaltó el papel que se tendrá con españa esto por la decisión de cinco hospitales móviles asimismo dio detalles del envío de muestras en este caso de comida acá en guatemala hacia el laboratorio de atlanta para evaluar si se encuentra en el país la cepa brasileña hoy el tema es que estamos en la tercera ola y esta tercera ola está peor que la primera ola ya tenemos presencia de una cepa distinta y no es la misma cepa hoy tenemos la californiana y estamos esperando los resultados del sí y sí en atlanta para confirmar si está presente la cepa brasileña también pero aquí el problema el coronavirus no refleja más que la realidad del mundo en el que vivimos en donde unos pocos con buenos sistemas de salud colapsaron todos incluyendo los mejores sistemas de salud en europa en américa del norte colapsaron todos pero también nos enseña algo que el ser humano no puede salir si no nos unimos en una misma causa combatir esta enfermedad hoy nos debe dejar en la mente dejé a la necesidad de que principiamos a pensar que deben de haber registros médicos para medicinas de emergencia que puedan ser universales nos dejemos un poquito atrás la comercialización de ciertas patentes para poder principiar a generar laboratorios en los propios en los propios países con sus laboratorios hoy tenemos esta tercera ola gracias a la cooperación de un país amigo vamos a llevarnos cinco hospitales de aquí de españa contratados para irse a colocar mil doscientas cincuenta camas más gracias a su majestad y al presidente del gobierno español nos van a ayudar a trasladar cuatro oxigenadores cuatro máquinas para generar oxígeno hacia guatemala en los próximos días para poder enfrentar esta cepa que está siendo mucho más virulenta pero dejando atrás el tema de cómo lo enfrentamos porque a pesar de todo guatemala fue el país de la américa latina que mejores resultados económicos tú ya matriz resaltó el papel que se tiene a nivel iberoamericano en la cooperación de países para salir adelante en la recuperación económica con este reporte e imágenes de brian escobar retornamos a estudios centrales gracias daniel collín ya bien lo explicaba el presidente de la república el tema de la pandemia representa un enorme reto para todas estas naciones que deben trabajar en conjunto para poder de alguna manera levantar sus economías que se han visto seriamente afectadas por el golpe de la pandemia y un sinfín de factores que con ella han llegado a países como guatemala por ejemplo abordaba ayer el tema turístico elemental dar a conocer nuestro país que tiene tan bellos destinos turísticos en otras naciones en donde sabemos que en guatemala el turismo es elemental para poder tener ingresos económicos pero es muy complicado tomando en cuenta que estamos en un momento muy delicado de la pandemia así que deberán trazar muy bien su ruta a seguir y y y y y